Entonces, ¿dónde se encuentra el epitelio simple plano? Aquí, aquí, en el carito, aquí, aquí. Y esto que estoy recorriendo es la cápsula de Goldman externa. ¿Dónde se encuentra la cápsula de Goldman interna? ¿Te expliqué? ¿Dónde se encuentra la cápsula de Goldman interna? ¿Dónde se encuentra la cápsula de Goldman interna? Ahora, aquí mismo, aquí mismo vamos a observar. ¿Qué cultura es esta? ¿Qué cultura es esta? ¿Qué cultura es esta? ¿Un tubulo condonado y tal? ¿Por qué? Porque su luz es amplia. Y ahora, miren, ¿cuántas células? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Máximo seis células. ¿Por qué un tubulo condonado distal? Ahora, un tubulo condonado proximal. Miren, 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 un proximal. Miren, 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 miren En el túmulo contornado digital, ¿qué es criterio? Es un percúbico. ¿Qué es criterio? Ahí, ahí, ahí. ¿Quién es criterio? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es señal del punteo? No creo. ¿Qué célula señala el punteo? La célula de la arena. ¿Qué sería el plano? ¿Qué estructura señala el punteo? La cápsula de Bohmán externa. La cápsula de Bohmán externa. Aquí, ¿qué señaló? ¿Qué estoy señalando? El espacio intercápsular. El espacio intercápsular. Ah, tú, un momento. Ya, volvemos acá. ¿Para qué? No, 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 no. ¿Deberíamos conocer los valores de un órgano? ¿Deberíamos conocer los valores de un órgano? ¿Deberíamos conocer la estructura de un órgano para entender si funciona? Bien. ¿Qué función tiene la reunión? La función tiene la reunión. ¿Varias? ¿La principal? Filtral. ¿O no? ¿O no? ¿Cuál es la unidad funcional de riñón? El nefron. Es aquí en el nefron donde se forma la orina. Es aquí en el nefron donde se forma la orina. ¿Cómo se forma la orina? De la siguiente manera. Con la arteriola diferente. ¿Qué viene? Sanos, abundantes, con cantidad de excreta cero, la orina. Ingresa al promedio. Y aquí la presión se lleva. Esa alta presión permite que el drama se filtre. ¿Qué se va a filtrar? El agua. El agua filtrada cae acá. ¿Qué cae acá? El agua. Esa agua filtrada es un hombre. ¿Qué nombre? Orina primitiva. Cuando esta agua es filtrada, arrastra. ¿A quién arrastra? A la uria. ¿A quién arrastra? A la creatinina. Que son excretas en un... La arina. Pero también cuando el agua se filtra, se escapa, se escapa. ¿Qué se escapa de la sangre? Lufosa. ¿Qué se escapa de la sangre? Lufosa. Proteínas pequeñas. También se escapan a millones de sodio, de potasio, de magnesio, de cloros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero, todo eso llega acá. Plasma filtrado con presencia de uria, de creatinina, de proteínas, de glucosa y de iones. Entonces, este plasma filtrado que llega acá, ahora tiene un nombre. ¿Qué nombre? Orina primitiva. La dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Un momento. Ahora, les pregunto. Si un individuo sano lleva la orina, su orina, lleva su orina a un laboratorio para su análisis, ¿En esa orina habrá proteínas? ¿En esa orina habrá glucosa? Responda. En la orina de un individuo sano, ¿Hay proteínas? No. No hay. No hay. ¿En la orina de un individuo sano hay glucosa? No hay. Pero, profesor, usted nos dijo que se filtró. ¿Se filtró o no se filtró? ¿Sí o no? Sí se filtró. Pero esta orina primitiva, ahora, pasa por acá. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el duro contorno aproximado. Por el duro contorno aproximado. Y este epitelio se caracteriza porque realiza esto. ¿Qué realiza? La reabsorción. ¿Qué reabsorbe la glucosa? ¿Qué reabsorbe la proteína? Y también un poco de agua. ¿Ya? El duro contorno de agua, como si mal, reabsorbe la glucosa que se quería escapar. Reabsorbe la proteína que también se quería escapar. Ahora, esa orina primitiva llega acá. ¿A dónde llega? A laza de género. ¿Cuánto llegó hipotéticamente? ¿Cuánto se filtró acá en una hora? A ver una cifra hipotética. ¿Cuánto se filtró acá? Medio litro. ¿Cuánto se filtró acá? De orina primitiva en una hora. ¿Cuánto se filtró acá? ¿Cuánto se filtró acá? ¿Cuánto se filtró acá? ¿Cuánto se filtró acá? De repente. En el duro contorno de 117. ¿De vez? Se está diciendo. ¿Cuánto se filtró acá? No, pero yo quiero 400. Mucho. ¿Cuánto se filtró acá? ¿Qué pasó con la mayor cantidad de agua? ¿Quién reabsorbió esa agua? ¿Qué función tiene el asa de género? ¿Reabsorber qué? Agua, proteína, glucosa El agua, nada más que el agua ¿Por qué? Luego la orina llega acá ¿A dónde? Y allí se van a reabsorber Yones de semónimo, de magnesio, de calcio, crúmulo, etc. De tal manera que cuando la orina llega acá ¿A dónde? Llega acá ¿A dónde? Al tubo corrector de Bellini Allí la orina ya es una orina final Una orina de fin libre La orina que llega aquí Hasta que salga al exterior Ya no sufre ningún camón Entonces esa es la razón por la cual Debemos conocer la estructura En el crón en este caso Para entender cómo éste se forma la orina Lámina de fin libre Los crónimos nos aligran Y por una estructura Conoce con la orina de estómago Nosotros vamos a hacer un corte aquí De esta parte de la pared del estómago Y esto lo podemos procesar Y lo estamos viendo acá Vamos a empezar a describir Las partes de esta pared del estómago De acá De acá Hacia afuera Vamos a empezar por el interior ¿Ya? Por el interior Y vamos a ir describiendo las dos estómagos Hasta llegar al exterior Allí En el interior Vamos a observar esta parte de acá Esta es la luz Esta es la luz del estómago ¿Cuál es la luz del estómago? Esto es el espacio vacío Esta es la luz Aquí la vemos ¿Ve? Ahora, la primera estructura Que vamos a observar Que está formando parte De la pared del estómago ¿Cuál es la luz del estómago? ¿Cuál es la luz del estómago? Epiterio simple Cilindro Epiterio simple Cilindro Órgano Estómago Con la luz del estómago Con la luz del estómago Hematocilide Auxila Aumento 5 Auxila 5 Entonces, esta es una lista panorámica, el objetivo de cuatro, aquí la mucosa, ahí el criterio, siempre se libre, todo esto forma parte de la mucosa gástrica, todo esto. Debajo de la mucosa gástrica va a haber una estructura que se conoce de la mucosa gástrica, esta parte es la lámina propia, esta parte es la lámina propia, esta parte es la lámina propia, la lámina propia, encontramos esta parte, defino que el objetivo largo viene a ser, a ver, el prefijo debajo, el prefijo debajo, sub, ¿debajo de quién? Le dije nuevamente, ¿qué nombre recibe esta parte? ¿qué nombre recibe esta parte? Mucosa, no, no, mucosa, ¿qué habla debajo? la sub, mucosa, la sub, mucosa, la sub mucosa, esto es, lo ves de la sub mucosa, tejido conjuntivo, la sub, lo ves, ya, luego viene otra capa, que es esta, capa muscular, Y luego, en la última capa, que es esta, la cerosa, y allí toda la capa que borra la playa del estómago. Repito, esto transforma la pared del estómago. Empezando de adentro, la mucosa, la mucosa, la mucosa, capa muscular, y no, cerosa. Pero, en esta parte, lo que nos interesa es una mucosa. Y aquí, está la mucosa. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Miren, aquí. Allí repite, ¿qué es lo que digo? Simple es silencio. ¿Por qué simple? ¿Por qué simple? Porque la membrana está formada por una sola capa de cerebro. ¿Por qué es cilíndrico? Porque estas células se caracterizan porque el ánimo es mayor que el ánimo. Esta es una célula cilíndrica. ¿En qué parte de la célula? ¿En la parte apical, central, basal? ¿Dónde se dice el núcleo? Basal. ¿En la parte? Basal. Basal. ¿Y cómo se dispone el núcleo? En forma perpendicular a la lámina basal. Entonces, estas células se fijan acá. ¿Aquí? Una, dos, tres, cuatro, cantidad de células. Bien, cantidad de células. ¿Qué parte es esta acá? El núcleo. ¿En qué parte de las células? En la parte de las células. ¿Sabes? ¿Eh? Cantidad de células cilíndricas. No, no tienen células cilíndricas. A ver. A ver. A ver. ¿Qué estructura señala el núcleo? ¿Qué estructura señala el núcleo? Así va a ver el examen práctico. Lo vas a seguir. La lámina propia. ¿Qué estructura señala el núcleo? ¿Qué estructura señala el núcleo? Lámina propia. ¿Qué estructura? Todo esto sigue siendo un criterio. Todo esto sigue siendo un criterio. Hasta acá unểu. ¿Tro de esas son un kostas? ¿Tro de esos es el criterio? Hasta acá. Là. Esas son iguales. real, bien, bien. ¿Eas iguales? Real. Es verdad. Esa es la única cosa que quiero poner es el tipo. Miren la diferencia. Aquí también hay una célula así. Célula cilíndrica. ¿Y cómo son las células? ¿Son cilíndricas? Vamos. De pronto esta célula, otra célula cilíndrica. Otra célula cilíndrica. Y de pronto una célula distinta. ¿A quién se parece esta célula? Una cosa. ¿A una? ¿A una? ¿En la misa? Cáliz. 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 Cáliz y Cáliz. Cáliz y Cáliz. Cáliz y Cáliz. Cáliz y Cáliz. Y donde ustedes encuentren, donde haya una célula Cáliz y Cáliz, de dónde se llama? ¿De dónde? De Montenegro. Miren aquí esta biblia extraordinaria, 400. Allí, ¿qué criterio? ¿Qué criterio? ¿Qué criterio? Simple cilíndrico. Recuerden, ¿cuál es el criterio? El borde, el borde, el borde. ¿Qué es el criterio? El borde. Simple cilíndrico. Es lo que va a hacer nuevamente. Por segunda vez, ¿qué estructura es que se llama? La mínima, ¿por qué? No, la mínima, ¿por qué? Ah, todas las células son específicas. No, no, no. No. Vamos a observar. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, no, no. Se lo van a hacer, ¿eh? Aquí va todo enloque. Pero por qué te lo van a hacer? Espérate. ¿Qué fue la otra loca? Tudo? ¿Qué fue el de corazón? Más caminos. Son sudos. Son sudos. Sí. Muchas gracias. Para la parte microscópica ya vamos a necesitar.